La sociedad actual, una de las características que tiene es el predominio de textos multimodales, textos en los que encontramos imagen, texto escrito, música, y estos textos tienen una gran carga ideológica porque según las elecciones lingüísticas, visuales, musicales, estamos traduciendo ahí una serie de valores, de aspectos culturales, etc. Estas elecciones nunca son inocentes porque transmiten un poco el poder de quién ha creado estos textos y el efecto que quiere transmitir en la audiencia. A veces esa audiencia es el público general, a veces es un colectivo determinado, etc. Entonces vale la pena analizar estos textos y prestarle atención a cada una de esas elecciones y saber deconstruir no solo el texto escrito, que sea que le hemos prestado atención en general, sino también la imagen, ¿no? Cómo cada una de, pues, cómo es esa fotografía, dónde aparece, etc., etc., puede tener una carga ideológica y un poder que normalmente nos puede llegar a pasar desapercibido.